Radio Esperanto Saludos Radio Escuchas de Radio Esperanto Acá nuevamente, su servidor, el mítico radiodifusor La voz virtual, sin dial ni domicilio conocido En esta ocasión, para presentar a ustedes al grupo Escúas Con el álbum El Bandolero Escúas fue un proyecto de música avant-garde Música de vanguardia Que reunió en París a los músicos Que una década antes había generado la primera experiencia de frillas en Santiago de Chile Hablo de los hermanos Manuel Villarroel y Patricio Villarroel Junto a Matías Pizarro El grupo se sostuvo durante 10 años de acción en Europa Ampliando así el rango y concepto Tanto de composición como de improvisación de sus integrantes Sin más ni más, dejo con ustedes el álbum de 1981 El Bandolero Ahí vamos Radio Esperanto Música de vanguardia 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 ¡Gracias! 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 Radio Esperanto Radio Esperanto Radio Esperanto Radio Esperanto ¡Gracias! Radio Esperanto 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 Radio Esperanto